El Partido Conservador fue notificado por un delegado del Gobierno que se preparan a iniciar las negociaciones de las reformas electorales en el mes de julio y el nombramiento de los magistrados del Consejo Supremo Electoral en el mes de octubre. A criterio del Partido Conservador, en adición a los partidos políticos legalmente constituidos que estaremos participando en esa negociación, debería ser invitada la Alianza Cívica y las otras expresiones de la nueva oposición que nació a raíz de la rebelión nacional de abril del 18, para que haya plena representatividad en la discusión y negociación de las reformas electorales. Y también, a la hora de nombrar el nuevo Consejo Supremo Electoral, para que sea aceptable para todas las fuerzas políticas, quisiera también el Partido Conservador que estuviera presente la OEA como organismo internacional con su especialización de reforma y, a nivel nacional, el organismo ético y transparencia, que tiene perfecta capacidad para poder asistir en estas negociaciones. Estamos entonces a la puerta de que la elecciones nacionales. Estamos entonces a la puerta de que la elección del próximo año pudiera ser una elección exitosa para el país, como fue la elección de 1990, en la que participaron todos los actores políticos y fue aceptado por los que perdieron. O pudiera ser también estar a la elección de 1984, que fue una elección fallida para Nicaragua, porque no se llevaron a cabo las reformas electorales adecuadas, ni se eligió un Consejo Supremo Electoral creíble. Debemos entonces prepararnos para asegurarnos que las reformas electorales sean profundas, que eliminen cualquier posibilidad de fraude y que el Consejo Supremo Electoral sea confiable para todos los actores, de forma tal que hagamos posible que la elecciones del próximo año sea un éxito para Nicaragua, para el país, que participen todos los actores políticos. El Partido Conservador, en el año 1984, después de evaluar las condiciones en que venía la elección, decidió no participar porque no veía seguridad de no fraude. Y, sin embargo, participó, como parte de la Unión Nacional Opositora, en la elección de 1990, que fue exitosa. Entonces, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que así sea la elección del próximo año. Un éxito para Nicaragua y poder superar, entonces, la crisis profunda política, económica y social que vive nuestra patria.